Vos decís que desconfías de todos los argumentos que hay acerca de quién mató a tu papá, porque cada uno se atribuye el asesinato de Escobar. Ahora, vos decís que él se suicidó. ¿Qué te lleva a pensar eso? Bueno, no es una teoría, es una certeza para mí y tengo varias razones para contarte al respecto. Mi padre siempre me dijo que tenía 15 tiros en su pistola y me dijo 14 son para mis enemigos y el último para mí. Sí, estoy hablando en un contexto en el que la policía no llegaba como te la muestran en el Patrón del Mal, con interrogatorios así palmaditas en la espalda, sino que ellos torturaban, desmembraban y tiraban a la gente de los helicópteros y era caer en manos de la policía, era caer en manos de los más grandes torturadores de aquel momento. Entonces, ante ese temor, mi padre incluso me enseñó a cómo tendría yo que suicidarme si me veía rodeado por la policía. Porque sabíamos que él me decía que no podía hacer un tiro en la boca, ni en la frente, ni en la sien, porque esos tiros se pueden desviar y no causarte un daño definitivo. Que el único lugar para matarse en serio era pegándote un tiro en el oído derecho, como él lo había consultado con médicos. Y fue exactamente ahí donde aparece el tiro que él termina con su vida. El momento en que solamente dos tiros de sus enemigos, no de la policía ni de los norteamericanos, que fueron los que ingresaron a esa casa donde él estaba, que además se dejó encontrar. Mi padre nunca utilizó el teléfono en 10 años, siendo el hombre más buscado del mundo. Siempre me educó que no debería yo de usarlo porque el teléfono era sinónimo de muerte. Y ese día lo usa mucho más tiempo de que él me había enseñado a no usarlo. Y en reiteradas oportunidades están las grabaciones. ¿Y por qué creía que los llamados eran hacia ustedes? Él estaba llamando a despedirse, a decirle adiós a su familia, porque nosotros, a la prensa se le decía, tenemos un esquema de protección para la familia de Pablo Escobar, pero en realidad estábamos secuestrados por el Estado colombiano. No teníamos escapatoria y la consigna también en ese momento era sencilla, aparece muerto Pablo Escobar o aparecerá muerto a toda su familia. De hecho, el escolta personal que me pone a mí y me asigna la Fiscalía General de la Nación y el gobierno de Colombia en ese entonces, termina después de la muerte de mi padre convertido en el nuevo jefe del cartel de Medellín. Qué barra. En tu libro, en tu último libro, que es Pablo Escobar Infraganti, hablas de las últimas 72 horas de tu padre. O sea, llevaste a cabo un montón de investigaciones. Luego vamos a hablar del tema de la CIA y la DEA, porque es muy revelador todo lo que decís ahí. Me imagino que traerá sus consecuencias. Pero antes de entrar en eso, esas 72 horas finales, ¿qué descubriste ahí de lo que pasó en la cabeza de tu padre que no sabías? Bueno, tuve la oportunidad de encontrar, la verdad es una aguja en un pajar, a todas las tres últimas personas que cuidaron de él en esas 72 horas. Tuve reuniones personales y no solamente habían sido personas que lo cuidaron en ese momento, sino en el pasado también, en épocas también violentas, pero donde mi padre tenía mucho más poder, lo habían cuidado igual. De tal manera que conocían cómo era mi padre en esos escondites, en esa cotidianidad de las guaridas. Y evidentemente, bueno, me quedo con un comentario que me hizo Gladys, una de las personas que lo cuida. Me dijo, literalmente, tu papá en los últimos días, las últimas horas estaba loquito, literalmente. Así me lo dijo. Yo sé que es una persona que no tiene ningún interés en exagerar. Y evidentemente, te das cuenta en las grabaciones telefónicas de que él había perdido toda esa frialdad para pensar y para ubicarse, porque evidentemente nos tenía toda su familia de rehén, incluido. Éramos dos menores de edad. Mi hermana era siete años menor que yo, yo todavía tenía 15, 16 años. Con lo cual, evidentemente, ese fue un capítulo que me costó escribir, porque me pegaba en fibras muy íntimas al darme cuenta que, como todos, mi padre también se desespera mucho en sus últimos momentos, y es lo que lo hace cometer todos los errores. Pero también llegó a la conclusión... No lo había visto nunca vulnerable, digamos. Nunca, siempre lo vimos fuerte, siempre fue el hombre positivo, el que ningún problema era lo suficientemente grande como para derrotarnos. y entender esa mecánica, esa lógica de él en las últimas horas de vida, pues evidentemente lo presentan a él como lo que fue, que es un otro ser humano que cometió miles de errores y de equivocaciones y de violencia, pero que al final era mi padre. ¿Él se habrá arrepentido de algo, de haberse metido en la política? ¿Por qué se mete primero con el tema de las drogas? ¿En algún momento crees que hizo algún tipo de autocrítica? Porque después ya estaba en una bola en la que no se podía salir, ¿no es cierto? Bueno, realmente creo que hay un episodio que explica que al final mi padre le encuentra, entre comillas, sentido a su vida eligiendo el sendero del bandido. Y esto es cuando decide mandar asesinar al ministro de Justicia, y en uno de los capítulos de Pablo Escobar Infraganti le relata a uno de sus amigos que si él no mataba al ministro se suicidaría. Con lo cual el tema del suicidio en la historia de mi padre ha sido un tema recurrente. Fue quien acuñó la frase, preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Este tema y a sus amigos, cuando tenía 23 años les digo, si a los 30 no tengo un millón de dólares me pego un tiro. Es decir que para nosotros el tema del suicidio no fue nunca un tabú. Estaba casi que anunciado que ese sería el final tarde o temprano. Evidentemente él se había visto descubierto, o quizás ya no podía ocultar esta cara que había tenido la intención de que no se viera, ¿no? De él como narcotraficante, y por eso decide matar al ministro de Justicia, ¿no? A Lara Bonilla, y ahí empieza el declive, digamos, la violencia desmedida. Bueno, de hecho creo que el título de un capítulo de Pablo Escobar, mi padre, se lo cuente. Política a su peor error. Evidentemente quiso ingresar a una mafia que estaba mucho más organizada que la que ella dirigía. Qué bárbaro, ¿no? Lo que es el poder desmedido. ¿Qué buscaba? ¿Cuál era su límite? Mi padre ya tenía todo el poder económico y militar cuando ingresó a la política. Creo que hay un elemento determinante en su decisión de... Hay que recordar que en sus inicios, en su vida del barrio, cuando era un hombre pobre, siempre igual fue un líder. Hablaba de ecología y sembró miles de árboles con los vecinos cuando a nadie le importaba el medio ambiente. Cuidaba la escuela del barrio para que ayudara en su construcción y que nadie se robe los materiales. Siempre tuvo esa vocación. Con ese poder económico que le dio el narcotráfico, quiso buscar mayor poder porque es una gran adicción el poder. Evidentemente el poder que le faltaba era el de la política porque el militar y el económico... Pero él soñaba con ser presidente de Colombia. Él soñó con ser presidente de Colombia y le dice a mi madre prepárate para ser la primera dama. Y evidentemente tuvo chances en su momento porque con gran efervescencia su popularidad creció y eso despierta también el celo de los políticos que siendo, digamos, la riqueza de Colombia está concentrada en el 3% de Colombia. Y mi padre aparece de la nada del campo con una riqueza paralela a la de ellos y con estas ideas de locas, por supuesto, que no las hacía públicas, pero él decía la plata que se roban los políticos, los puentes que no construyen, las escuelas, los hospitales y las casas, que se las sigan robando. Yo voy a poner de mi bolsillo y del dinero del narcotráfico será para el servicio de los pobres de Colombia. La ausencia del Estado, ¿no? ¿Cómo ahí se encuentra terreno fértil? Aquel lugar donde el Estado no está presente están los narcotraficantes ocupando sus vacíos.